Hoy te vamos a comparar al Galaxy A54 versus al Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos, así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito al canal, es momento de hacerlo, suscríbete, activa las notificaciones y déjale tu pulgar arriba a este video. Comencemos hablando de sus características y en las dimensiones tenemos al Galaxy A54, tiene unas dimensiones de 159,6 milímetros de alto por 74,8 milímetros de ancho y 8,1 milímetros de grosor. Por su parte, el Redmi Note 12 cuenta con unas dimensiones de 162,9 milímetros de alto por 76 milímetros de ancho y 7,9 milímetros de grosor. En el peso tenemos al Galaxy A54, registro un peso de 189 gramos. Por su parte, el Redmi Note 12 Pro Plus registra un peso de 204 gramos. Pasemos ahora a su batería. Tenemos al A54, cuenta con una batería de 5000 milíampers con una carga rápida de 25 watts. Por su parte, el Redmi Note 12 Pro cuenta con una batería de 5000 milíampers con una carga rápida de hasta 120 watts. Pasemos ahora a su pantalla. Tenemos al Galaxy A54, cuenta con una pantalla con tecnología Super AMOLED Full HD Plus, con un tamaño de 6,4 pulgadas, resoluciones de 1080 x 2400 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y 411 píxeles por pulgadas. Por su parte, el Redmi Note 12 Pro Plus cuenta con una pantalla con tecnología AMOLED Full HD Plus de 6,67 pulgadas, resoluciones de 1080 x 2400 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y 395 píxeles por pulgadas. Pasemos ahora a sus cámaras. En las cámaras traseras tenemos al Galaxy A54 con un módulo de tres cámaras, compuesto por su angular de 50 megapíxeles, un ultraangular de 12 megapíxeles y su cámara macro de 5 megapíxeles. Por su parte, el Redmi Note 12 Pro cuenta con un módulo también de tres cámaras, este compuesto de su angular de 200 megapíxeles, un ultraangular de 8 megapíxeles y su cámara macro de 2 megapíxeles. En la grabación de video con las cámaras traseras, ambos equipos son capaces de grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. En su cámara frontal o cámara de selfie, tenemos al Galaxy A54, cuenta con una cámara de 32 megapíxeles, capaz de grabar video selfie hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Por su parte, el Redmi Note 12 Pro cuenta con una cámara selfie de 16 megapíxeles, capaz de grabar video selfie hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. En el apartado de la memoria, al A54 lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Por su parte, el Redmi Note 12 lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. El Galaxy A54 sí cuenta con slot para tarjeta microSD y soporta hasta 1 TB. Por su parte, el Redmi Note 12 no cuenta con slot para tarjeta microSD. Pasemos ahora al rendimiento y el sistema operativo. Tenemos al Galaxy A54, cuenta con la capa de personalización One UI 5, basado en Android 13. Por su parte, el Redmi Note 12 Pro cuenta con la capa de personalización MIUI 13, este basado en Android 12. En sus procesadores, el Galaxy A54 cuenta con un Exynos 1380. Por su parte, el Redmi Note 12 cuenta con un MediaTek Dimensity 1080. En la GPU o la gráfica, ambos dispositivos cuentan con una Mali G68. Ambos equipos cuentan con tecnología NFC, aunque algunas funciones pueden variar dependiendo de la región. Y en el precio, tenemos al Galaxy A54, lo puedes encontrar por aproximadamente 530 dólares americanos en su presentación de 128 GB. Por su parte, el Redmi Note 12 Pro Plus lo puedes encontrar por aproximadamente 416 dólares americanos en su versión de 256 GB de almacenamiento. Recuerda que este dato del precio te lo damos solamente a manera de referencia. Este puede variar mucho dependiendo de la versión del equipo que estés adquiriendo, la región o el país donde te encuentres. Y esta mis bros son las principales características y diferencias entre estos dos equipos. Recuerda que aquí en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dispositivos y si tienes alguna característica que no hemos mencionado en este video. Antes de irme recordarte, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones y si este video te gustó, déjale tu pulgar arriba. Cuídense mucho mis bros, les mando un fuerte abrazo. Aquí en pantalla tienen más videos que les van a ser de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.